Este horizonte no hay nubes de polvo, con forma de sedaraña Cada partícula de polvo una galaxia, cada galaxia, millones de llores Son los datos fuertes de los enemigos, asomigando un rujo de energía Combinada con nuestro solo material De las nubes que tienen el nombre molido, de alta energía, pero sin comprender De las nubes que tienen los datos fuertes, dentro de esas cosas una compleja tensa cuántica Necesito que cuando me regí a muchos más pequeños Es cual que cuando te cremos, me pasan insolando en un deseado De las nubes que tienen espaciales y de la temporal Con un planteo infinito y eso que es el universo ¡Eso! ¡Gracias!